Últimamente mucha gente me pregunta cómo subir las armas de Vanguard más rápido. Sobre todo gente que no tiene el multijugador. Y existen varias formas de levelear las armas rápido, aunque os voy a recomendar concretamente una y es totalmente gratuita. Pero es que además, como hacemos siempre, lo hemos analizado un poquito más, hemos ido un poquito más allá para que lo optimicéis todo al máximo y le saquéis el máximo rendimiento y subéis las armas muy rápido, como vais a ver en este fragmento de vídeo. Más de 15 contratos. Pues lo tenía en nivel 3. Vale, y ahora lo tengo en nivel 15. 12 niveles y pico. Muy buenas a todos, yo soy Creston y como ya os digo, es muy importante tener una forma de subir las armas de una forma rápida. Para ello, la mejor forma de todas es jugar al modo botín. De hecho, yo para grabar este vídeo es la primera vez que he jugado al botín y de hecho es que como Clown me sube todas las armas, solo tenía el Gorenko sin subir y solo os podía hacer el ejemplo con el Gorenko. Entonces tampoco podía ir matando por ahí. La mejor forma consiste en hacer muchísimos contratos de ruta de embargo y en su defecto muchísimas banderas porque son los dos mejores contratos y los que dos más rápido vas a hacer. Pero de eso hablaremos más adelante. Lo primero de todo es equiparte en las ventajas el perk de puntero. A la hora de la verdad cada contrato te va a dar 500 de experiencia y cuando consigas un número de contratos vas a tener un bursteo. Vas a generar más experiencia por contrato. Por eso, cuantos más contratos deshecho en una sola partida, aunque se te tuerza un poquito, no es bueno salir porque tienes ese bursteo que hace que subas muchísimo más rápido de nivel. Concretamente en lo que hemos testeado Clown y yo hoy, se da subido un nivel por cada minuto. Menos en los niveles iniciales del arma. Pero teniendo en cuenta que existen otros factores para burstear aún más esa experiencia, calculo que será mantenido este nivel por minuto durante todo el arma. Como ya sabréis muchas veces, Warzone os da lotes gratis. Dentro de esos lotes gratis tenéis las fichas de experiencia que estáis viendo ahora en pantalla. Las fichas de experiencia doble en armas son muy clave para que tú subas más rápido todavía el arma. Tú pones esa ficha una horita, te juegas dos o tres botines y le subes 30, 40, 50 niveles a ese arma. Así que debemos de tener en cuenta la ventaja puntero, las fichas de experiencia y los puntos dobles que nos dan muchos fines de semana para poder subir las armas. Concretamente este fin de semana que viene no, pero dentro de dos fines de semana solamente tengamos otra vez un fin de semana de dobles puntos de experiencia. Es por ello que yo subo este vídeo hoy, porque ahora viene una nueva temporada y aparte de los que necesitéis subir las armas de Vanguard, ya, también se vienen tres armas nuevas de las cuales seguramente una esté rota y queráis levelear rápido. Y la mejor forma es esta, botín a contratos, tener fichas de experiencia, llevar la ventaja puntero, aprovechar los fines de semana de experiencia doble y además una serie de requisitos a la hora de jugar a hacer estos contratos. Para mí es muy relevante el hecho de no subir las armas solo, por eso lo he grabado con Clou. A la hora de hacer los contratos la forma más efectiva es estar dos, tres o incluso cuatro jugadores, porque todos vais a recibir el mismo bursteo de experiencia. Es prioritario que cojáis vehículos y más prioritario aún si ese vehículo es un helicóptero, porque para hacer las rutas de embargo hay que cubrir distancias serias de 400 o 500 metros y con vehículos de otro tipo en caldera todo se complica. También me he dado de cuenta de que al coger el helicóptero debería de explicar un pequeño tip, sobre todo para los que jugamos en teclado. Cuando tú coges un helicóptero sueles tener la dificultad de bajar rápido ese helicóptero, mientras que un jugador de mando o demás sí que puede ser que lo baje más rápido, pero en teclado es relativamente difícil bajarlo rápido. Existe un pequeño tip, un pequeño truco que es ir cambiándose de posición dentro del helicóptero y entonces tú no vas pilotando ese helicóptero y cae en caída libre. Sencillamente es cambiarse de pasajero tres veces y pulsar una cuarta vez cuando ya estás llegando al suelo y así bajarás muy rápido en el helicóptero y perderás el mínimo tiempo posible. La clave de hacer todos estos contratos en grupo es sencillamente que cada uno de vosotros vayáis ya a la siguiente ruta de embargo, vayáis fijando rutas de embargo y estéis todos a la vez al mismo objetivo consiguiendo muchísima más experiencia. Además de toda la experiencia que puedes generar con 15 o 16 contratos como visteis en el clip inicial o como estáis viendo de fondo, también tienes la opción de mientras estás esperando en tu posición a que tu compañero acabe la ruta de embargo, puedes matar a gente y bustearte así más de experiencia. Cada kill son o 250 o 300 puntos de experiencia si no recuerdo mal. Así que 16 o 18 o incluso 20 contratos como hicimos Chloe y yo a 500 de experiencia ya son 10.000 de experiencias. Si hubieras matado a unas pocas personas te estás poniendo en 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 de experiencia en una sola partida de botín. También hay que decir que mucha otra gente va a intentar hacer esos contratos de ruta de embargo. Si la partida está colapsada de gente que está haciendo rutas de embargo, tienes dos opciones. La primera es salirte y meterte en otra partida, que yo no la recomiendo mucho porque también es muy divertido hacer banderas. Las banderas tienen una ventaja extra ante las rutas de embargo. No sé si lo habéis analizado nunca, pero si tú te fijas, las banderas pueden llegar a spawnear 5, 6 o 7 banderas en una misma área. Pero es que además el spawn de una bandera, es decir, el spawn de donde tú tienes que ir a asegurar, normalmente está entre los 100 o 150 metros. Así que cuando tú te pones a hacer un área de banderas, 5 o 6 contratos de bandera, no necesitas ni vehículos. Sencillamente tienes que estar en esa área haciendo banderas. Cuando estéis haciendo banderas sí que es muy relevante que la squad se reagrupe, puesto que si os ponéis los 4 a asegurar, el contrato se hace muchísimo más rápido. También os quiero dar el tip secreto, el tip de Creston Games y por eso también esta actualización de esta guía, en la que además hemos analizado un poquito, pues eso, la experiencia real que te va dando el juego, si es cierto que estaba nerfeado el hecho de subir las armas y sencillamente no es que esté nerfeado, es que lo han vuelto a poner como estaba hace año y algo. Durante un tiempo hubo un bug que los contratos generaban todavía más experiencia y sobre todo, si jugabas en la isla era aún más experiencia. Pero el tip secreto, el tip de Creston Games que también ha apadrinado mi señorita Clou, es que a mí me gusta mucho más a veces subir las armas en botín que subirlas en multijugador por un simple motivo, que es ponerme mi música de fondo, cogerme mi helicóptero y ponerme a darme vueltas y hacer contratos, y sin querer subo el arma mientras estoy disfrutando de una buena música. Ya por último, como el tip extra del extra del extra, recordaros que tenemos un grupo de Telegram en el cual estamos más de 200 personas ahora mismo, sencillamente entra al Telegram e invítale a la gente a decirle, pues mira, que quiero subir armas en botín, que no tengo el multijugador, alguien se anima conmigo a una de contratos, y seguro que alguien se anima, todos tenemos alguna arma que subir. Espero que estos ligeros aportes extra ante las antiguas guías que ya hace años que no subo, te ayuden a subir las armas más rápido. Recuerda darle a like, suscribirte, comentar, activar la campanita para que sigamos creciendo. Y si eres muy nuevo, estás empezando en Warzone, dímelo en la caja de comentarios, porque quiero saber si hay mucha gente conectándose de nuevo a este juego, empezando a este juego, para volver a intentar hacer todas las guías de desbloqueo de armas, guías de movilidad, guías de parkour, tanto en Caldera como en Revit, como en el nuevo Revit, guías de armamento en el suelo, de todo. El contenido que más me gusta hacer, junto con la data, es guías que os ayuden a todos. Y ya por último, agradecer a todos los miembros que estáis apoyando el canal, que de hecho es que le estáis dando a miembro, incluso cuando no estoy en directo, y que eso se agradece muchísimo. Bienvenidos a la familia, que me motiváis a seguir haciendo vídeos día tras día, y que como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo.